... Gilberto Martínez anda solo, en vez de estar acompañado por su esposa, su hijo y su hija para seguir juntos las actividades del Mundial en Rusia. El plan cambió totalmente después de que la vida de este hombre mexicano se ha vuelto al revés. Vamos a conocer los detalles. Yo vine al Mundial, era un viaje planeado con toda mi familia y por un accidente el 28 de abril ellos desafortunadamente murieron, mis dos hijos y mi esposa. Y nada, como estaba todo planeado y organizado yo decidí venir, vivirlo. Y justamente hoy ya para mí se acaba el Mundial, regreso a casa y regreso con tranquilidad, con muchas muestras de cariño, también con mucho dolor, pero cumplí. Cumplí lo único que estaba pendiente con ellos y por eso es tiempo de volver. El mundo entero se puso del lado de Gilberto y le llegaron mensajes de los miembros de la Selección Nacional de su país. Bueno, mi corazón está con ellos, ellos están conmigo, eso es una realidad. A mí, al principio de que pasa esto, obviamente era un tema que me daba muchas vueltas en la cabeza y me costaba trabajo pensar en venir. Y un mensaje del portero de la Selección Mexicana por WhatsApp, que me dio las condolencias, y eso me ayudó. Y él, en una parte que lo ha ido mucha gente, él me dice que mi hijo será un ángel que lo ayudará a volar. Entonces, yo lo interpreté como un mensaje de mi hijo, diciéndome, papá, ve, vívelo y llévanos a nosotros. De otra forma, pero llévanos. Diego, el pequeño ángel, soñaba con ver a Neymar, pero el destino lo llevó a verlo desde el más allá. Sí, la verdad, mi hijo, aparte de su admiración por México y por el Club América en México, él le gusta mucho el Barcelona y siempre admiró a Messi y a Neymar. Y teníamos planeado estar aquí, conseguir boletos para ver a Brasil, conseguir boletos para ver a Argentina, no era nada fácil y al final los conseguimos. Y él, en mi corazón, los vio, los vio y justo el partido de Brasil, Neymar y Coutinho del Barcelona, meten goles, Neymar se fue a jugar al París y ahora tenía la camiseta de él. Gilberto levanta la mochila y se dirige hacia su casa en México. ¿Qué estaría planeando para el futuro? Bueno, el plan del futuro es seguir honrando los... nosotros creamos una fundación ahora en México que se llama Vero, Diego y Mía. Es algo que está en construcción porque es muy reciente, pero ahora regresando a México yo creo que ya va a haber más avances. Tenemos idea de hacer algo de gente de escasos recursos relacionado con el fútbol. Después de la tragedia, ¿cuál sería el consejo que nos da Gilberto? Pues nada, yo creo que siempre hay que ser responsable al volante, tanto de no venir con alcohol encima, por ejemplo, y respetar los límites de velocidad. Pero yo creo que el principal consejo que yo le puedo dar a la gente es que vivan todos los días felices, que no tengan nada pendiente, que no se preocupen por cosas que no hay que preocuparse, porque la vida se va y se va en un segundo. A mí mi vida entera cambia de un momento a otro y gracias a Dios te puedo decir que no tenía nada pendiente con ellos. Lo único era este mundial, que como te digo, hoy termina para mí y me voy en paz. Me voy en paz en que lo último que quedó se terminó. De ahora en adelante es seguir la vida, viendo en la forma en que ellos me quieren ver, respetándolos, admirándolos, amándolos y siempre estarán conmigo mis tres ángeles. México lloró por la muerte de tres miembros de una misma familia y que ahora son ángeles en el cielo, según dijo el Padre Desconsolado. Y como dice la canción árabe, de pronto así se nos van los seres queridos.